Alcemos nuestras cucharas por todas esas comidas que no llegaron a las redes. Por ese pastel de papa que no se hubiese ganado ni medio like, pero se ganó el me gusta de Tommy. Por la receta de la abuela que no necesita una story para estar en la historia de tu familia. O por esa tarta que no pudiste compartir, pero que se compartió igual. Comidas que suman me gusta de quienes las prueban. Eso buscamos, eso es lo que importa. Platos reales, más ricos y con toda la cremosidad que solo Kazan Krem te puede dar. Kazan Krem, indiscutiblemente el queso crema de tus comidas.